Iniciamos este bloque haciendo contacto con nuestra compañera Esperanza Ceballos, quien se encuentra en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, con reacciones a la aversión dada a conocer en el día de ayer, de que la primera dama de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, poseería una cuenta millonaria en Dinamarca. Esperanza, buenos días, cuéntanos. Gracias Patricia, muy buenos días. Bueno, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en estos momentos acaba de dar una rueda de prensa en la Casa Presidencial, en el que dicen y califican de una vulgar mentira y un vulgar montaje la denuncia en contra de la primera dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que hizo un comunicador de Santiago, Marcos Martínez, en el sentido de que ella poseería una cuenta en un banco de Dinamarca por alrededor de unos 43 millones de euros. La comisión política que encabezó Francisco Javier García, también Temístocles Montaz, Reinaldo Pared Pérez, Alma Fernández, Monchi Fadul, Franklin Almeida, los senadores Julio César Valentín y Francis Vargas, dijeron que esto corresponde a una campaña de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Se ha convocado esta rueda de prensa, tiene un único punto a tratar en ella, que es lo relativo a la denuncia calumnia que se ha puesto a circular contra la compañera Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República y candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Hay otros temas importantes, incluso temas de carácter económico, pero que serán tratados en una rueda de prensa que a mediados de semana será convocada precisamente aquí en este lugar y que estará a cargo del compañero Temístocles Montaz. De manera tal, que damos inicio a esta rueda de prensa. Todos ustedes saben lo que hace dos días fue puesto a circular en Santiago a través de un comunicador ex diputado del Partido Revolucionario Dominicano. Este hombre puso a circular la especie de que la compañera Margarita Cedeño de Fernández tenía una cuenta bancaria en Dinamarca con un depósito supuesto de 43 millones de euros. Inmediatamente se dio esa información, se montó una campaña mediática a través de comunicadores vinculados al candidato presidencial Hipólito Mejía y a través de las redes sociales dando la información de que la persona que había hecho la denuncia estaba siendo objeto de una agresión y la agresión consistía en que se estaba militarizando su residencia y que se procedía de inmediato a realizar un allanamiento de su casa. Quisieron colocar a este señor que había hecho la función de calumniador minutos antes como si fuera una especie de un héroe nacional. Pero eso quedó desmontado. Quedó desmontado desde el momento mismo que la Policía Nacional desmintió ese hecho y que el director del canal donde se dio la información también hizo el desmentido. Ahí se inició el desmoronamiento de esa campaña planificada por el equipo más cercano que acompaña al presidente Hipólito Mejía. Minutos después o al día siguiente la doctora Margarita Cedeño de Fernández procedió a dar una rueda de prensa que efectivamente ofreció en el día de ayer. Ahí concluyó de desmoronarse el rumor que se había puesto a circular como una supuesta denuncia. se trata de un montaje vulgar no es la primera vez que se hace un montaje de esta naturaleza. Hay gente que falsifica relojes de marca y todos ustedes lo saben. Hay gente que falsifica firmas de cheques hay gente que falsifica pasaporte y algunos falsifican hasta visas pero en el PRD en ese grupo cercano a Hipólito Mejía son capaces de falsificar hasta la voz de una persona. Y el 14 de mayo del año 2004 se buscó llevaron a un actor para que falsificara la voz del presidente Leónel Fernández en ese momento expresidente 14 de mayo del año 2004 en horas de la tarde en el que ese actor fingiendo una conversación telefónica con banqueros del país supuestamente daba instrucciones para provocar una crisis bancaria en la República Dominicana pero eso también se le cayó en ese momento cuando el presidente Leónel Fernández convocó una rueda de prensa y ubicamos al actor que hizo ese trabajo y toda la información del lugar. Esta denuncia este rumor calumnioso ¿dónde se pone a circular? Se pone a circular en Santiago de los Caballeros y se pone a circular en una ciudad que está siendo visitada de manera frecuente por nuestra candidata vicepresidencial es la provincia del país que más veces ha visitado y se pone a circular precisamente en el momento que coincide miren que coincidencia con la ausencia del país del candidato presidencial del PRD que anda de viaje para Sinaloa y el candidato vicepresidencial del PRD que anda en visita para Washington como quien dice se tira la denuncia y nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros estamos fuera de la República Dominicana sin embargo las cosas no son así y no son así porque después que la compañera Margarita Cedeño de Fernández produce su rueda de prensa entra entonces la batería de los comunicadores vinculados a Hipólito Mejía y los voceros de Hipólito Mejía reprochando la acción de la doctora Margarita Cedeño de someter a la acción de la justicia a este difamador hace escasos minutos cuando veníamos para este programa uno de los voceros principales de Hipólito Mejía en un programa de radio y refiriéndose a este tema dijo estas palabras eso es la campaña electoral eso es la política con lo cual queda avalado la afirmación de que detrás de esta campaña que se planificó hace 10 días para hacerla coincidir con la ausencia de Hipólito y de Abinader fuera de la República Dominicana con toda esta batería de comunicadores a favor del PRD que están apoyando esta situación hay que decir que definitivamente la gente este grupito del PPH no aprende y no aprenden porque en la República Dominicana este tipo de denuncia no hace bajar candidaturas de los